No sé que es inútil seguir, que es inútil tratar Si lo nuestro acabó, amor, vete ya, por favor, vete ya Quiero que pincas dolor, no te guardo rencor Si la vida es así, amor, vete ya, por favor, vete ya Al ver que te vas, no sé si reír o echarme a llorar Total, ¿qué más da? Al ver que te vas, no sé si reír o echarme a llorar Total, ¿qué más da? Sé que es inútil seguir, que es inútil tratar Si lo nuestro acabó, amor, vete ya, por favor, vete ya No quiero que pincas dolor, no te guardo rencor Si la vida es así, amor, vete ya, por favor, vete ya Al ver que te vas, no sé si reír o echarme a llorar Total, ¿qué más da? Al ver que te vas, no sé si reír o echarme a llorar Total, ¿qué más da? Al ver que te vas, no sé si reír o echarme a llorar Total, ¿qué más da?